¿Qué es la logística previa? No tan difícil con el inicio de la pandemia, el home office, la educación virtual, el hogar, el estar con los niños, así que a través de diferentes figuras plasman eso y el mensaje justamente es a todas las personas que pasan por este puente, la idea es dejar la convicción de que tenemos que seguir cuidándonos como puntanos y mantener este estatus sanitario que hemos logrado entre todos en la provincia.